En el marco del Programa de Integración Fronteriza PIF, ejecutado por el Ministerio de Comercio Exterior, el pasado 10 de marzo de 2023 inició la construcción del nuevo puesto fronterizo Peñas Blancas. Esta es una obra de gran trascendencia y representa un reto importante debido a que la construcción se lleva a cabo de forma paralela con la operación del puesto fronterizo actual. Por ello, se contemplan cuatro fases durante este proceso constructivo. Nos encontramos en la primera fase, la cual tendrá una duración estimada de seis meses e incorpora diferentes trabajos como la colocación de sarán, demolición y desarme de estructuras, construcción temporal nueva y remodelaciones, lo que implicará el cierre de vías y la regulación de paso peatonal y vehicular, lo cual se informará oportunamente conforme al avance y desarrollo de las obras según el cronograma establecido por el contratista. Desde el PIF, procuramos informar de manera permanente sobre los diferentes avances y trabajos que se ejecutan como parte del proceso constructivo. Llevamos a cabo un proceso de comunicación permanente con las familias, negocios, funcionarias, funcionarios de las diferentes instituciones que operan en el puesto fronterizo, así como con las cámaras de transportistas y usuarios. Para dar inicio con la etapa constructiva, el PIF ejecutó las primeras acciones del plan de traslado temporal, como parte del programa de reasentamiento involuntario conocido como PRI. Se reubicaron cinco familias y próximamente se dará la reubicación de seis negocios y una familia unipersonal, con el objetivo de continuar avanzando en los trabajos de construcción de la zona de servicios complementarios, la cual forma parte de la primera etapa de construcción y se ubica al frente del edificio de la dirección de aduanas. Hemos ejecutado diferentes trabajos entre los que destacan la tala de árboles y las labores de rescate de flora y fauna. A la fecha, un total de 290 árboles han sido debidamente talados de acuerdo con el permiso otorgado por el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, lo que representa el 71% de la primera fase de corta. En el caso de la fauna, se han encontrado un total de 467 especies, las cuales han sido debidamente reubicadas por especialistas en la materia. Le recordamos a las familias y negocios que son beneficiarios de los planes de reasentamiento y traslado temporal que se les estará contactando de manera directa para definir los detalles de su traslado cuando corresponda. Le solicitamos a las y los funcionarios del puesto fronterizo, a la comunidad de Peñas Blancas, a los comerciantes, transportistas y público en general, comprensión ante las molestias temporales que el proceso constructivo va a ocasionar y les pedimos su colaboración respetando las normas de seguridad y protocolos que indique el contratista para evitar accidentes. Si tiene consultas, quejas o algún reclamo, el PIF tiene a su disposición el correo electrónico consulta.pif arroba comex.go.cr o bien el número de WhatsApp 8320-3389 para mensajería o notas de audio. Además, el contratista cuenta con una oficina de gestión social en la cual también pueden presentar sus consultas o reclamos. Este proyecto, junto con el que se impulsa en paso canoas y con las obras que posteriormente se realizarán en los otros puestos fronterizos terrestres, busca la superación de un rezago histórico que ha tenido el país para dotar a Costa Rica de puestos fronterizos modernos, competitivos, digitalizados y seguros.